Pues la verdad es que antier que le dije al gobernador del estado que habíamos logrado captar en el tercer trimestre casi 700 millones de dólares y que habíamos quedado en tercer lugar, solo nos superó Nuevo León y la Ciudad de México pero fuera de ahí, pues le ganamos a otras 20 y tantas entidades esto quiere decir que Tamaulipas sigue adelante y que no hay nada que nos detenga Bueno, pues tú sabes que siempre más de la mitad de la inversión la capta la frontera norte lo que es Nuevo Laredo, Reynoso y Matamoros pero con gusto les digo que aunque en la frontera la inversión normalmente es en expansión de industria ya establecida, donde más se abrieron nuevas empresas fue en Matamoros entonces esto es muy bueno, se está haciendo un clúster energético muy interesante en Matamoros tanto es así que la próxima semana viene la Secretaría de Economía Federal a tener una reunión de los clústers energéticos de todo el Golfo de México y va a ser en la ciudad de Tampico y ahí me toca estar encargado por parte del gobierno del estado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!